La realidad es la siguiente, vamos a ir solo fachas chicos, vamos a ir solo fachas. Si nosotros tenemos en cuenta el precio, hay muchos AP que no compiten. AP Fade, Medusa, Dragon Lore, Prince, Gungnir. Para mí vamos a ir solo por fachas, solo por fachas. Vamos a empezar gente, AP Fade. Ve, creo que es de las peores skins en las que se aplicó el Fade de la historia del CS. Este skin tenía potencial de ser literalmente la GOAT y no lo fue. Así que va merecidísimo en B, para mí. Ojo, opinión puto personal. Mano War, realmente es decente, hay varios crafts que están buenos, me gusta, entre todo. Me gusta así que le voy a agregar ahí en C. La Pau, a mí no me disgusta tanto, así que le voy a poner en C también. Para mí no merece ir en D. Grafito, para mí este skin lo bufearon en el CS-12. Si no tenemos, si solo tenemos en cuenta la skin en sí, sin tener en cuenta crafts, precios, etc. Yo le voy a poner en B, atrás de la Fade. Yo creo que preferiría tener una AP Fade antes que una Grafito, porque las veces que la he tenido me decepcionó. Lightning Strike va a ir en A, para mí. Para mí no llega a ir en S, porque en algunas cosas se queda un toque básica. Pero es mucho mejor que la Fade, para mí, mucho mejor. Esta alfombra, no sé ni cómo se llama, la voy a poner en D porque es una de operación. O sea, de operación, pero para mí hay skins peores que podemos ver acá. La Worm God, yo creo que no es la peor AP, o sea, no va en E, porque no es tan nefasta para mí. La blanqueo. Yo siento, no soy, no es que la banco, para nada. Pero sin embargo siento como que está demasiado hateada. Y acá yo estoy en un problemón. Porque yo esto, lo pongo ahí capaz. Yo siento que es la mejor Asimov de todas. La AP, o sea, la que mejor ha aplicado está. La acá medio que quiere ser una Vulcan no lo es. No, ese es imposible que sea la AP Asimov. Ese es imposible. Yo lo voy a dejar en A por respeto a que es una Asimov. Y es una skin emblemática. Pero sin embargo yo siento como que las AP, gente, tienen mucha competencia. Eso ustedes tienen que tenerlo muy en cuenta. AP Chromática de Ration la voy a poner primera de la C. A mí me parece que está demasiado hateada, sinceramente hablando. No me parece mala. Es nueva. Yo creo que hay que respetarla un poquito. Redline. La voy a poner última de B atrás de la Grafito. Otra skin que puede salir con muchos stickers. Me sirve bastante. Me gusta. Me gusta la Redline y me está bastante bien. Lo único problema que tiene esta skin es el desgaste. Generalmente está muy desgastada. Yo creo que eso inclusive lo podría hacer ponerla en C. Porque si ustedes se ponen a pensar, ahora mismo terminen las APs por lo menos que siguen. La voy a bajar hacia la Redline. La voy a bajar ahí con posibilidad de subir. Oniteishi. La voy a poner primera de la B, gente. A mí me gusta mucho la Oniteishi. Me parece muy linda, muy linda skin. Está bastante oculta. La gente generalmente no la suele usar. AP hiperbestia. Acá tengo un problema. Acá tengo un problemón, amigos. No sé dónde va. Yo no sé si va a C. Porque para mí, para mí, la voy a poner última de la B, amigo. Para mí no es fea la AP hiperbestia. En Fiatest se ve bien. Es linda. Elite build. De primera de la D la voy a poner. Por no stackear APs en la C, más que nada. Porque me parece que podría subir tranquilamente. Lo que siento que la tira muy para abajo es que exista el AK Elite build. Ahí está. Este es el problema. Que tengo con esta. Pero bueno, dentro de todo no janea tanto. Así que me parece que está bien. Es buena skin. Hay buenos crafts. Hay cosas. AP no no ar. AP no no ar, gente. Merecidísimo lugar en la C más. Quemada en ojete. Muy barata. Está buena. Pero no es mejor que ninguna de todas estas AP que vienen acá. Claramente. En cuestión de facha. En cuestión de facha. Es muy linda skin. A mí me gusta mucho. Nadie niega eso. Al igual que la Rel9. Pero el problema es lo que está arriba, gente. Lo que está arriba está Inside. Está OP, gente. Feberdream. La voy a poner, creo que atrás de la cromática. Me gusta más el AP cromática de Ration. Este es un skin que me desilusionó cuando lo tuve. Sinceramente. Porque nada. Tiene mucho negro. Capillari. Va a ser E. Pero está en E más. Tendría que ascender esta a la D. Esta está para la D. Va por atrás de la Warm God. Pero ese es el primer AP que tenemos muchos. A mí me parece bueno. No está mal. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ateris, hermano. Para mí es claro que va en C. Por encima de la Pau. Por encima de la Manowar. Por encima de la Feverdream. Por encima de la cromática. ¿Va encima de la Rel9, gente? ¿O no? Este AP, gente, es God Tier. En realidad. Este skin es increíble. Si no estuviese tan quemado sería ese, más o menos. Literalmente hablando. Pero, gente. Yo no sé si usted. O sea, está muy lindo el skin para hacer el. Lo que es. A mí me parece que inclusive es infravalorado este item. Containment Breach. Le voy a poner atrás de la Fade. Me parece muy lindo el skin. Me gusta mucho. Es buen color verde. Creo que es un color único en cuestión de ítems. Muy pocos skins tienen tan buen color. Para mí no es A. Porque está por debajo de las otras dos AP. AP Wallfire. Le voy a poner en A. Para mí merece. Sí, sí. A mí me gusta mucho la Wallfire. Es más. Capaz que hasta ahí la pondría. Últimamente no me está gustando mucho la. La Wallfire, es verdad. La realidad es esa. Antes me gustaba un montón. Pero pasa que también lo que tiene mucho es que el dragón está medio atrás, ¿no? El dragón está muy atrás. No se ve el diseño. Está un poco quemada la Wallfire. Tiene un punto. Me hicieron reflexionar. Corticeras creo que es de las peores AP del juego. No hay mucho que decir. Ninguna S. Qué poronga. Porque mirá la SAP que hay acá, boludo. Dragon Lore va en S. Y dale con eso. Sin ningún tipo de duda. El esquema legendario del juego. Si alguien ve una Dragon Lore en el juego se mea encima de la emoción. Así que yo creo que no hay mucha más discusión. Es más lindo que todos los AP que tenemos en pantalla. Y de la mayoría de los AP que tenemos acá abajo también, inclusive. Medusa, gente. Me pasa algo parecido que con la Wildfire. Porque la Medusa, miren dónde está. Está atrás, boludo. Eso me asesina. Pero para mí la Simone no es mejor que la Medusa. Y la Lightning Strike tampoco. Es muy icónico la Medusa. Yo tuve una Medusa una vez. Well worn. Me oscura. Oh, esta me mata. Lo que pasa es que la Medusa es mucho. Siento que va ahí, gente. O va más que la Simone. No sé, boludo. Está muy dura. Está muy dura. Pero más que nada por este. El problema es que la Medusa está atrás, gente. Pero el diseño del skin es increíble, amigos. El diseño del skin es impresionante. En eso estamos de acuerdo. Pero dentro del juego no se ve, muchachos. Literalmente, no se ve. Mortis. A mí la Mortis me gusta. Y yo te diría... Pero es que es facha. Vamos a hablar de facha siempre. Facha ahí. Facha ahí. Y dudé en ponerla atrás de la Teriz. La AP de Prince me parece un skin infravalorado. Claramente la gente no tiene ni idea de qué es este ítem. Porque, bueno, no se ve. No se suele ver. Y si vas a comprarte una AP cara, preferís comprarte cualquiera de las otras opciones caras. Pero para mí es increíble este skin. Y Pisa es A+. Es casi S para mí. A+, S-. Yo le exoesqueleto la voy a poner acá. Atrás de la Teriz. No me parece mala. Me gusta. Me gusta que cambie con los floats. Esa cosa me parece piola. Es de las mejores AP baratas. Por eso la pongo atrás de la Teriz. El Goat, gente. De los AP. Gugnir. Valorada recién hace poco, poco tiempo que la gente dice... Más mushka que AP. Qué locura. Es el mejor AP del juego. Con diferencia. No existe algo igual. Gugnir no tiene ni un fallo, gente. Ni un fallo. Problema que puede llegar a tener que los stickers le quedan feos, por ejemplo. Eso no me gusta. Pero bueno, no podemos tener todo. No puedes tener el mejor diseño del juego. Y a su vez que te quede enviado ese stickers. ¿Me explico? Así que nada. Acá puedo llegar a tener que pedirlo. Capaz. Capaz yo soy muy fan. Pero la de Ser Hydra... O es A. O sea, o es primera de A. No lo sé. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Porque también tiene la Black. El Black Scope. Capaz que después la muevo. Pero la voy a dejar ahí de momento. A mí me gusta mucho la Duality. Así que la voy a poner arriba de la Teriz. A mí me gusta bastante. Esta no me gusta mucho. Pero me parece mejor que la Elite Will. Porque también me parece peor que esta de acá arriba. La verdad. Hay Black Niles que están muy lindas, gente. Así que la voy a agregar en D. Muchas se quedan crafteadas con esta. Me parece buena. Dentro de todo me parece buena. AP Boom. AP que no se ve nunca. Muy pocas veces se ve la AP Boom. ¿Y por qué será? Para mí va en C. Pero el problema es dónde. Hasta ahí. Y siendo generoso. Pero a la Fer para mí también le falta algo. Esta es medio meh. Y siento que también. O sea, es como que es bastante particular. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Ping de The Path. Bueno, es vieja. Pero me gusta. Cuando veo una en el juego digo. Bueno, está inside. Este chabón sabe un poco. Colmena. Hay patterns interesantes. Yo siento que puede llegar a ir acá atrás de la Boom. Siento que está infravalorada. A la gente no le gusta mucho generalmente. Acheron. Esta sí no me gusta nada. Pero sí va adelante la Capilari, creo yo. Esta es probablemente la peor AP del juego. A igual que la Safari Mesh. Que ya la voy a agregar ahí. Esta. E-. E-. Está loca. La Pop-Up. Bastante chota. Zunin Leo. Zunin Leo. Yo voy a agregar ahí. Me parece a mí. Me gusta mucho el Zunin Leo. Pero no creo que vaya más arriba que todas las demás. No, no. Es que está bien. Está bien. Está muy sólido mi tier list. La Snake Amo es una verga. No, ahí está bien, creo yo. Y esta AP a mí no me gustó un carajo, gente. Y yo creo que sinceramente es que yo no lo vi dentro del juego. Pero hay algunos que digo va acá y hay otros que digo va en la E, amigo, ¿entendés? Yo creo que de momento algunas capturas que vi las voy a dejar ahí, pero no las tuve dentro del juego. No sé, no me, no me, no. Capaz que las capturas es como que la hicieron más fachera de lo que realmente es. Pero bueno, no es la peor skin del juego como yo pensaba al principio. Yo siento que todo me quedó sólido el tier list, ¿eh?